Un minuto. Tampoco pudimos terminar de encontrarle esa vuelta que necesitamos. Juan, acá de este lado, Marcos, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Dos preguntas. Primero, ¿cuál es la valoración tuya en los goles que le hacen a Belgrano por los errores defensivos, individuales o colectivos? Y la segunda es, ¿cuántos puntos tienen que sacar de acá hasta final de campeonato para que sea un buen número? No, a ver, en el tema de los goles sí hay errores, pero vuelvo a repetir, son chicos que tienen tres partidos internacionales, cuatro. Son grandes proyectos de futbolistas, a mí no me cambia nada. Estos chicos, estos tipos de partidos, obviamente les van a enseñar. Estaba hablando de chicos que tienen cuatro partidos internacionales contra otros que tienen 50 o 40, no sé, por decir un número. Paranés es un equipo que está acostumbrado a jugar copas, nosotros no. Nosotros fue la primera vez que llegamos a octavo final. Entonces, yo no me olvido de que estos chicos han logrado algo que fue histórico para el club, queríamos seguir, estamos dolidos porque no pudimos avanzar, pero hay que tener memoria y acordarse de eso. Después, con respecto al campeonato, no, los puntos no los sé. Ahora tenemos el uno en partido, tenemos que hacernos fuerte local, en la tabla estamos en una situación expectante, y bueno, tenemos que seguir para adelante, seguir trabajando como lo hemos hecho, como lo han hecho estos chicos en estos cinco meses, con un equipo que tiene una idea clara de juego, que ha conseguido muchos puntos, y bueno, que ha competido a nivel internacional, que ha llegado a una instancia que es histórica para el club. Hay que mirar para adelante y ya pensar, ya que nos duele esta noche y ya mañana pensar en lo que va a ser el partido en uno. Gracias.